El joven Kevin Arias, de 19 años de edad, murió desangrado producto de una apuñalada que en el tórax le asestó Michael de Jesús Cornejo Rosales, de 28 años de edad. El hecho se registró en las cercanías de un bar en la entrada del Rosario. Los pobladores que presenciaron el hecho indican que el crimen se registró producto de una discusión que se originó cuando Michael Cornejo le reclamó por el supuesto de un casco de protección y dinero. Pese a que Kevin Arias se negó, el autor le asestó la mortal puñalada en el tórax que le causó la muerte. Al registrarse el hecho, los pobladores del lugar llamaron a miembros de la Dirección General de Bomberos para atender la emergencia. Al llegar al lugar no pudieron hacer nada porque el joven ya estaba muerto. Al lugar se presentó también un equipo técnico de la Policía Nacional para investigar los móviles y capturar al presunto autor al que se encontraba cerca del sitio donde cometió el crimen. El caso es documentado por la policía y en las próximas horas será remitido a las autoridades judiciales competentes. Con información de Meridiano Informativo Estelín Nicaragua para Noticias al Cierre, Luis Sarris.